Para este miércoles se pronostica ambiente matutino de muy frío a gélido con temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados Celsius y heladas en las montañas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México y Sonora. De menos 5 a 0 grados Celsius con heladas en las sierras de Aguascalientes, Norte de Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Y de 0 a 5 grados Celsius y posibles heladas en zonas serranas de Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas. Asimismo, se estiman vientos fuertes con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Durango, oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California. Además de lluvias aisladas en Chihuahua y Sonora. Las condiciones descritas serán generadas por la tercera tormenta invernal que se localizará cerca de la frontera norte de la República Mexicana. Se prevé que al final del día dicho sistema se desplace sobre la región central de Estados Unidos y dejará de afectar al país. Por otra parte, un sistema de alta presión anticiclón en el Golfo de México mantendrá el evento de Surada con rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. A partir de la tarde se prevén rachas de la misma intensidad en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. A su vez, el frente frío número 25 se desplazará sobre el noreste del territorio mexicano y propiciará lluvias aisladas en Tamaulipas y rachas fuertes de viento de 50 a 60 kilómetros en San Luis Potosí y Tamaulipas y con tolvaneras en zonas de Nuevo León, en tanto que el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Mar Caribe generará lluvias aisladas en los estados de Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo. Se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Campeche y de 30 a 35 grados Celsius en Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Con información de Municipios Puebla para STV Atlixco, Luis Castillo.